Y dices que vista al sospechoso claramente, intuía que algo... Lo escuché todo. Al principio no pude verlo. Venía de la farmacia de comprar unas pastillas para preparar el examen. Y lo vi todo. Casi me atropella mi mamón. Salió del carro con la pipa en la mano. Unas nueve milímetros. El tipo sabía muy bien a lo que venía. Me puse a cubierto porque sabía lo que iba a suceder justo en ese momento. Y ¡pum! Dos plomazos. Y desaparecía comando ruedas. ¡Súper fuerte! Si en tu mundo habita la acción, bienvenido a Calle 13.